Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, desde el río Cañoralejo, uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali, con una temperatura de 26 grados centígrados, bastante viento, los niños jugando en el embalse del río Cañoralejo, otros elevando cometas, con una temperatura agradable, la temperatura subió a 29 grados centígrados el día de hoy, 1 de septiembre, y estamos precisamente en este atardecer acá hermosísimo en la ciudad de Cali, visto desde este río Cañoralejo, que en época de verano es mansito, que es una quebradita, pero en época de invierno asusta. Así que hoy, con esta temperatura tan bonita, allá al pico de los farallones de Santiago de Cali, esta cordillera occidental, que nos brinda esta oportunidad. Palmira, que es un municipio plano, Jamundí, que es un municipio plano, no tiene esta hermosura, estos vientos que vienen del pasigo, que refrescan a la ciudad, por eso es que Cali es privilegiada, y tiene esta brisa de la tarde, que nos invita a llegar a la noche, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, acompañado de unos estudiantes de la Universidad del Valle, que quieren hacer un trabajo acá de investigación en el territorio, y nosotros continuamos recorriendo la Comuna 20 de Santiago de Cali, estamos al lado de la urbanización Venezuela, aquí en las canchas del embalse del río Cañoralejo, en esta bella tarde, este atardecer más, un atardecer más, este primero de septiembre de 2023, desde el embalse del río Cañoralejo, desde el río Cañoralejo, un bello atardecer, hoy, primero de septiembre, seguiremos dando más vídeos para ustedes, el resto de la tarde y la noche, este primero de septiembre, recuerden que es el primer día, el noveno mes del año, ya entramos prácticamente, y hoy día, a Boñuelos y Natilla, chao, chao, y seguiremos dando más vídeos para ustedes, atardecer en Siloé.